que rollo plebe los saludos como Miguel Cuevas aquí con otro vlog vamos a ir a bandafest del evento de los compas de Ortiz Music Group ahí van a estar la escuela nueva bandana maravillosa compas de marca ilegal cargaban varios punteros y un chingo de grupo viejo ahí vamos a ver qué rollo viejones ya estamos aquí a la orden a la orden con una morrito a un lado y en una troca perrona entregando yo trabajo cerveza, tequila y coca pa que no se acabe el party mandele una de estas compas y en 15 minutos hey perros aquí andamos yo tengo un vlog, voy a Rosarito pero aquí andamos a Ramona Wow, bales en serio bales en serio إ� Y el agua es activado En el orden como el compa chino Como les fue ahorita con el evento? Al cien viejo Y como les fue en el evento ahorita viejo? Todo bien? Ahorita se va a vistiar o que pedo? Los huevos hasta el culo, la verga Ay aves Tное всё ¡Vamos! Un saludo ¡Vamos! ¡Eso, eso eso, vamos a decir cobertaron! ¡Lo sigue a la verga, peligro! ¡No, tu profesores 어제 a seguir Agüe, agüe, agüe ¡Listo para dar guerra están puestos los chicos Me gusta llevar el frente, comando a mi gente, los muevo entre ranchos Pero no muchos se acercan, porque los arremangamos Los cincuentes empotrados, rifles entubados para arremangarlos ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah, perro! ¡Glizzy Goblers! ¡A la verga, Diego! ¿Y qué andamos después del Vandafest, aquí en El Juan Tequila? Sí, en Vandafest ahorita vamos a tocar aquí con el compa como le fue todo el día viejo pero si siguen yendo los eventos del año que viene voy a manejar no creo que se me ha olvidado en aquella sorpresa que el atentado no hay miedo con el miedo, no tengo sana con tu hermano me voy a contar con tu hermano me voy a contar con tu hermano chicos, vamos a hablar con tu hermano me voy a contar con tu hermano me voy a contar con tu hermano me voy a contar con tu hermano ¿Qué quieres? Por favor, dame la mano. ¿Qué quieres? Yo quiero uno así. Yo quiero todo lo que yo quiero. Mi compadre dice que se lo dé crudo. ¿Cómo lo quieres? Sin pan y nada. Solo. Solito, solito. No te jale ese compadre chino. Anda ahí volteando. Espérate, mi jueves. ¿Cómo no puede? Eh, con la mano. No, espérate. Toma Miguel, da la cocinona a la verga. ¿Quién quiere ese? En San Diego, California. Es donde rifo yo. Recargado en una palma. Doble X para el calor.